¡Suscríbete al canal! Los mejores comentarios, las mejores entrevistas, las mejores transmisiones y los mejores premios que tanto les gusta Porque en este canal sí los premiamos, sí nos preocupan nuestros seguidores Es un canal hecho para ustedes y es de ustedes Entra en el próximo envío, vamos a sortear para que puedan ir a acompañar a la América en todo el semestre Ustedes contestan una preguntita ahí en el chat, listo Si la contestan bien, ganaron No hay ni honga en ese tema Recuerden además que todo lo que quieran de la América Si quieren la camiseta nueva negra de la América hermosa que ya vimos La pueden conseguir en la tienda Pasión Americana, el 311-823-3376 Los atiende su propietaria, Sandrita, comentarista de este canal Le pueden pedir camisetas, gorra, maletines, calzado, muñecos, chaquetas, la indumentaria que quieran, accesorios, bufandas, álbumes, bueno, lo que sea Y si les gusta algún equipo de fútbol internacional El Barça, el Inter, el Real, el Milan, la Juve, Chelsea, Liverpool, Arsenal, el que ustedes quieran, independiente, Boca, River Le dicen a Sandrita y ella se los consigue sin ningún problema Comentenle que lo vieron acá en el canal y tendrán un gran descuento La mejor calidad, el mejor servicio y los mejores precios A nosotros nos ayudan con un like de una vez en este video Like que son, like que son, like que son Así vamos a poder seguir haciendo más sorteos Y también compartiendo el video, compartiendo el canal y compartiendo en nuestras redes sociales Bueno muchachos, habló el técnico de la América, Alexandre Guimarães con César Polanyi del diario El País Damos el crédito y habló de algo muy importante El tema del lateral izquierdo y del central Que para muchos de nosotros le quedó haciendo falta a la América Otros también podemos pensar en el tema de un arquero de mucho nivel Que reemplazara a Graterol Que no llegó Pero también hay que tener en cuenta, y se los digo de una vez No va a tener la misma oportunidad que tuvo en Equidad De jugar más partidos, de tener mayor constancia Y eso le va a ayudar mucho con su nivel, ya verán Entonces, América sigue con su pretemporada, ustedes lo saben Haciendo trabajos La idea es poder ganar el título en este 2023 ¿Cierto? Y ya se empezaron a dar los primeros resultados en los partidos amistosos Viene una obra ante Carabó, el próximo Ante Llaneros Ahí les subí un video del presidente Trujillo de Llaneros Hablando de todo lo del partido Ante Llaneros Que es el próximo domingo a las 3 y media contra Munción de Wynn Y que nosotros transmitiremos por acá En ese video, en esa entrevista Muy buena entrevista que se la dio a nuestro amigo Davina Anaya de Campana Díaz Damos el crédito Pues contó cómo será ese partido Entonces, el sábado tuvimos dos amistosos ante Migado En la sede de Cascajal Guimarães paró dos equipos diferentes Para probar variantes tácticas y técnicas Yo se las subí en un video también que pueden ver ahí en el canal Y bueno, se puede decir que habrían algunos vacíos en la nómina O muchos podrían pensar eso Y es muy respetable En el titular, actuaron los 11 jugadores Que seguramente son los que más minutos van a tener en este semestre David Contrera Guga en el equipo También jugó como extremo izquierdo Recordemos que ahí no estuvo Daniel Ramos por su lesión Que también le he subido un video contándoles cómo está la recuperación de nuestro ídolo Y en el suplente hubo un par de nombres que de verdad sorprendieron un poco ¿Cierto? Porque no lo esperábamos ahí Y bueno, digamos que pueden ser posiciones Para tener un refuerzo O para que llegue alguien y apoye Como lateral izquierdo tuvimos a uno de mis hijos a Ratón Quiñones Él se quedó por pedido expreso del propio Guimarães Que dijo que necesitaba contar con él ¿Cierto? Sería suplente al igual que David Contreras Que viene jugando como lateral O venía jugando así en Selección Colombia y en América Lo han puesto a jugar ahí ¿Cierto? Entonces esta es una posición que uno empieza a decir Pues Ratón puede jugar de derecho, de izquierdo Y Contreras sería suplente Pero en caso de que Vera tenga un problema Porque él sea el titular Bueno, ¿Cuál sería su relevo? Un poquito complicado Pero en América también le están apostando a la cantera Y también vimos en la parte central A Kevin Angulo Un muchacho del que yo les he hablado Jugador que viene haciendo todo su proceso de divisiones inferiores Sub-20 también Con Brian Córdoba Brian Córdoba Un jugador que también pedió Guimarães ¿Cierto? Y Kevin Angulo es un jugador Porque les cuento Estuvo en el Sibenic de Croacia Y también estuvo prestado a Cortuloa Donde la verdad no pudo ver muchos minutos Y ahí uno puede decir Faltaría otro defensor Pero simplemente es lo que podemos pensar Guimarães ¿Qué dijo sobre este tema? Que toda la cuestión del lateral sur Había que tener un poquito de creatividad Para solventar la situación Y que eso es lo que se está buscando en la pretemporada Ensayar, buscar, prueba-error Y él viene evaluando ciertas situaciones Para ver cómo se resuelve el tema Lo de Brian Córdoba Habló muy bien de Brian Córdoba Pues ante la salida de Marlon Torres Se buscó un central Que pudiera manejar tanto el perfil derecho Como el izquierdo Y que también en algún momento Pueda jugar como lateral derecho Y ese es Brian Córdoba Según Guimarães Y que a él Y nos llena de tranquilidad Esa contratación No Boa como titular ¿Ya? En ese caso Decía Guimarães Que esa es una posición Donde la América Necesita un proyecto a corto Y a mediano plazo David Quintero Lleva mucho tiempo en América Según Guimarães Eso lo sabemos Yo se lo he comentado Y la verdad Desde el 2019 Ha sido tercer arquero Por lo que consideraron En las directivas Y el mismo Guimarães Según cuenta Que tuviera la oportunidad Al menos de segundo arquero Cuando tenía Al negatero y a Novoa Según Guimarães Eso le daba mucha tranquilidad Pero También había un problema Que se suscitaba Con dos arqueros de este nivel Porque los dos Querían ser titulares Entonces Los dejo al día Con el tema De la confección de la nómina Con lo que opina Guimarães Sobre el lateral izquierdo Sobre el central Sobre la llegada De Brian Córdoba Yo quiero leerlo Están de acuerdo con Guimarães Creen que de toda forma Faltaron esos dos jugadores En América Cubrir esas dos posiciones De una mejor forma Bueno Los leo a todos Muchachos Si les ha gustado el video Regáñanos un like Compártanlo en sus redes sociales Y las muestras El grupo y la página de Facebook De La Mechita Pasión del Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lardes María Antonia Scandi De Danilo Fajardo Comentarista del canal Todo lo que quieran En detalle Desayuno sorpresa En Bogotá 321 384 6396 Calidad Servicio Lo mejor de lo mejor Cajitas dulceras Con chocolates Desayunos con frutas Cajas con globos Flores Ustedes Entran al Facebook O al Instagram Arroba Antonio Scandi Y van a poder Ver esas bellezas Que tienen O pedir el catálogo A Danilo Díganle que lo vieran acá Y les da un gran descuento No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú